Estamos en la escuela número 152, ya hemos comenzado el ciclo lectivo 2013 de la carrera de técnico en prótesis dental. Es un año aparentemente muy positivo por la cantidad de alumnos que hemos recibido también este año. Y bueno, acá estamos con los chicos de primer año y segundo año. Estamos trabajando mucho, estamos poniéndonos en práctica, estamos hilando fino para el lanzamiento de la campaña de rehabilitación de prótesis bucales que va a comenzar en breve. Y bueno, acá Julieta nos va a contar un poquito su experiencia en cuanto al cursado y la elección de la carrera que está cursando. Me interesa mucho la carrera, tiene muy buena salida laboral y aparte es algo que es muy bueno. Es muy interesante, así que todos los chicos que quieran sumarse están invitados porque es muy bueno para la vida y para las personas. Así que... En el trayecto de este año tenemos programado diversas actividades. Una es un seminario intercede de todos los estudiantes de la carrera que se va a realizar este año en la ciudad de Allen. Tenemos previsto un encuentro de alrededor de 80 alumnos en donde cada uno va a exponer, cada grupo va a exponer un trabajo de investigación. Tenemos pensado también realizar una campaña de prevención de cáncer de boca en la ciudad de Cutralcó. Todos los estudiantes con el equipo de odontólogos y docentes vamos a trabajar, nos vamos a abocar a hacer difusión de esta prevención, de esta enfermedad que es bastante frecuente. Y también tenemos previsto un viaje a la ciudad de Córdoba. Es un viaje a la Expodent, que es un congreso nacional en donde todos los últimos adelantos y cursos referidos a esta profesión están expuestos. Y bueno, nuestro interés es viajar con todos los chicos para que puedan conocer y tener la posibilidad de ir especializándose en esto que han elegido. Entonces, bueno, hay una actividad que Bárbara nos va a comentar en qué consiste para poder llevar a cabo este objetivo que tenemos. Sí, el objetivo sería juntar fondos para el viaje a la Expodent. Estamos organizando un Tebingo Show, que próximamente vamos a dar la fecha y el lugar para juntar los fondos para poder viajar con todos los chicos, porque la mayoría no se puede costear el viaje. Este Tebingo es una actividad que tenemos pensado realizar, como decía Bárbara, para poder llevar a cabo este objetivo que es el viaje y bueno, juntar fondos para poder llevarlo a cabo. Más llegada la fecha o mientras más nos estemos acercando, vamos a informar y bueno, está toda la comunidad de Cutralco invitada, más allá de tener una finalidad que va a ser juntar fondos, sino también va a ser esta finalidad de mostrar a la comunidad cómo funcionamos como grupo y bueno, poder brindar también todo lo necesario para que entre todos podamos elevar la calidad de vida de la comunidad, que es el objetivo de la fundación. Y como decía Julieta recién, es algo muy bueno porque en nuestra carrera también buscamos elevar la calidad de vida de las personas que podamos asistir. Así que bueno, están todos invitados a ese encuentro que vamos a tener.